Buenas tardes. Bueno, estamos los 2100 miércoles de nuestros compañeros y compañeras. Nosotros también somos jubiladas. Y también los 36 años de las rondas de la Plaza de Mayo, que nos unen en pedidos de verdad y justicia. Yo los veo a ustedes y en estos dos acontecimientos están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Y reclamamos lo mismo que hoy se reclamó acá, los cinco puntos que se realicen, que se voten en este Congreso, que trabajen lo mismo que trabajan ahora para estas nuevas leyes, que trabajen para beneficio del pueblo. Para eso estamos acá, apoyando. Apoyando cada miércoles. Desde luego, como podemos. No somos tantas madres como veníamos antes. No, nos pasaron unos cuantos años. Y ya muchas estamos con una acumulación de años y de luchas. Pero vamos a seguir luchando y vamos a seguir acompañándolos para lograr que triunfemos acá, en esta plaza. Para que triunfemos en la Plaza de Mayo pidiendo que se abran los archivos y nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Empujando los juicios para que se termine la impunidad para siempre. Y vamos a seguir acompañando para que en la Argentina volvamos a tener el estado de bienestar que algún día conocimos los que somos mayores. Así que, a vencer. Hasta la victoria siempre. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.